Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Pedro habla desde las nuevas experiencias que la iglesia estaba viviendo, desde los signos de los tiempos. Muchos que no eran de origen judío creían en Jesucristo como Salvador. Santiago habla desde la tradición y las escrituras, citando la Biblia. Así, del diálogo de lo nuevo y lo tradicional surge una propuesta que permite que la iglesia siga creciendo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido a la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Siempre en este mes estamos recordando especialmente a la Auxiliadora de todo cristiano. La educación de María Auxiliadora de los Cristianos, difundida especialmente por San Juan Bosco, Padre y Maestro de los Jóvenes. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por tu gracia conviertes en justos a los pecadores y das la felicidad a los afligidos, ayúdanos con tu poder y con tus dones a perseverar con fortaleza en la fe que nos ha justificado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Al cabo de una prolongada discusión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y presbíteros, hermanos, ustedes saben que Dios, desde los primeros días, me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, a fin de que ellos abracen la fe. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos, enviándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Él nos hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros, y los purificó por medio de la fe. Por el contrario, creemos que tanto ellos como nosotros somos salvados por la gracia del Señor Jesús. Después, toda la asamblea hizo silencio para oír a Bernabé y a Pablo, que comenzaron a relatar los signos y prodigios que Dios había realizado entre los paganos por intermedio de ellos. Cuando dejaron de hablar, Santiago tomó la palabra diciendo, hermanos, les ruego que me escuchen. Simón les ha expuesto cómo Dios dispuso desde el principio elegir entre las naciones paganas un pueblo consagrado a su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas que dicen, después de esto, yo volveré y levantaré la choza derruida de David, restauraré sus ruinas y la reconstruiré, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que da a conocer estas cosas desde la eternidad. Por eso, considero que no se debe inquietar a los paganos que se convierten a Dios, sino que solamente se les debe escribir, pidiéndoles que se abstengan de lo que está contaminado por los ídolos, de las uniones ilegales, de la carne de animales muertos sin desangrar y de la sangre. Desde hace muchísimo tiempo, en efecto, Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores que leen la ley en la sinagoga todos los sábados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Anuncien las maravillas del Señor. Anuncien las maravillas del Señor. Canten al Señor un canto nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien las maravillas del Señor. Día tras día, proclamen su victoria. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Anuncien las maravillas del Señor. Digan entre las naciones, el Señor reina. El mundo está firme y no vacilará. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Anuncien las maravillas del Señor. Anuncien las maravillas del Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, Jesús, una vez más aquí, que nos promete, ¿verdad?, su gozo. Y este gozo que es del Señor, que tiene que ser nuestro gozo. Jesús dijo, ¿verdad?, como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Los he amado a ustedes permanezcan, permanezcan en su amor. Alguna expresión de gozo que Jesús expresa aquí hacia nosotros es justamente el hecho de que nosotros somos hijos de Dios. El gozo que nos tiene que animar a nosotros para darnos cuenta que Dios, en primer lugar, tanto nos ama, tanto Dios que ama al mundo, que envió a su propio Hijo, ¿verdad? Y estas cosas reveladas a todos los pequeños, es decir, a nosotros, que aquí está, aquí está el gozo de Dios, cuando se ve el gozo en el hermano. Por eso que el aspecto religioso es esencial y fundamental para que nosotros entendamos el gozo de Dios, o saber si Dios, entre comillas, está contento o no está contento con nosotros. Como, queridos hermanos, y cuando nuestro hermano está en el gozo de Dios, cuando mi hermano se realiza, cuando mi hermano se plenifica, cuando mi hermano con quien yo estoy compartiendo recibe ese cariño, ese afecto, esa ayuda, o sea, todo lo que significa, ¿verdad?, nuestra misma presencia y nuestra misma ayuda a ese que está a nuestro lado. Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Este es el amor que el Señor nos pide. Y esto es lo que nos lleva al gozo. Qué lindo que es, y eso se siente, ¿verdad?, cuando una comunidad se ama, cuando una comunidad se quiere, cuando una comunidad se respeta, cuando una comunidad busca esos valores esenciales que ayudan al hombre, que ayudan a la familia, que ayudan al joven, al niño, al matrimonio, a crecer. Da gusto. De modo que te sentís realizado, ahí la gente. Cuántas veces así hablando con las personas, con la gente, ¿verdad?, ellos después te dicen, va, y me siento realizado, gente, me siento realizado. Va, eres bien. Ah, porque hoy curibete, hoy coteme, tereya, hay, pues, te amo, llueve. Ambo, ha, llueve, la llueve, la llueve. Nosotros pensamos que muchas veces la ayuda es simplemente un dar cosas. Es decir, a alguien que está en una pobreza, no sé, y le di un plato de comida, o le di un poco de vestido, es que está bien, está bien. Mirá que esto es importantísimo, ¿eh? Pues, bueno, eso es desprendimiento también. Pero, ¿saben, queridos hermanos? Esto va mucho más allá de dar simplemente cosas. No nos queremos con estas cosas. Ya digo, ya hemos, ahora ya me es abuelo en la llueve. Sino que aquí es una actitud, es una actitud de desprendimiento. Ya, dejen a llueve. ¿Qué tiempo le dedicamos? ¿Qué es lo que nosotros le ofrecemos? ¿Qué es lo que nosotros damos de nuestra propia vida a ese hermano que me necesita y que me está buscando? Y entonces, por eso, aquí, justamente, así como el Padre me amó, yo también soy capaz de amarte, darte, entregarme generosidad. Y el Señor insiste diciendo, permanezcan, permanezcan en este amor, permanezcan en este amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en mi amor. Y bueno, queridos amigos, esto es lo que el Señor justamente nos está pidiendo y nos está entregando. El amor concreto, el amor al hermano, el amor a la familia, el amor a la nación. Y entonces viene todo lo que se necesita desterrar, todo lo que es corrupción. Lo que tenemos que hacer es rezar que cuando la moción del Espíritu, el Espíritu de Dios viene a nosotros, tenemos que ser capaces nosotros, entonces, queridos hermanos, de salir enseguida, de responder a esa necesidad de ese hermano, de esa persona que nos está clamando, nos está pidiendo y nos está queriendo llamar la atención para que le ayudemos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que experimenten el amor de Dios Padre y compartan con todos la vida de amor verdadero. Oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por las familias desorientadas, para que fomenten la fraternidad y encuentren respuestas a sus necesidades, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por todos nosotros, para que hagamos el esfuerzo de permanecer en el amor de Jesucristo y experimentemos nuestra alegría con nuestras obras, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Renuévanos, Señor. Padre misericordioso y de bondad, escucha todas nuestras oraciones y peticiones, que te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, acepta con amor el dulce sacrificio del justo que murió pagando mi delito. Quisiera hoy, Señor, ser víctima de amor, uniendo a esta oblación mi pobre corazón. Padre, acepta con amor el dulce sacrificio del justo que murió pagando mi delito. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Dios. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley. Y al ofrecerse a ti por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima sacerdote y altar. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, y el cielo lleno se está en el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. En el cielo. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. En el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana. En el cielo. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. En el cielo. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. En el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre en la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, y ahora con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que hoy es y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo. Jesucristo. Tu pañan de llara, o besara. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y en tus ojos sonriendo, has dicho mi nombre. Y en la arena he dejado mi barca. Junto a ti, buscaré otro mal Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mal Oración final Padre, ayuda con bondad a tu pueblo Que has alimentado con los sacramentos celestiales Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre Que es siempre auxiliadora De todo cristiano Especialmente en este mes Que la dedicamos a ella Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos Amén Traigo una rosa blanca Para María Para María Para María Para María Es una rosa suave Y sin espina Y sin espina Y sin espina Y sin espina Como ella quiero darle toda mi vida 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 Toda mi vida